Betos en la precampaña madrileña. La línea roja en la autonomía será puesto el candidato del PSOE al de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el que aún es vicepresidente del gobierno central de Pedro Sánchez, formado por los dos partidos. El socialista Ángel Gabilondo ha dicho que prefiere pactar con Ciudadanos y más Madrid. Le intranquilizaría el extremismo de Pablo Iglesias. Desde el PSOE se engloban esas palabras en la campaña. Por lo tanto, evidentemente es una cuestión del candidato. El partido no ha tratado esta cuestión. Nosotros tenemos una experiencia muy positiva del gobierno progresista. Desde el PP dirigen los dardos también a Iglesias. Lo hace José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, que cerrará la lista de Isabel Díaz Ayuso. Pero por eso yo le diría a Pablo Iglesias que antes de hablar de la cárcel o de los demás, que trate de salir lo mejor parado y lo mejor librado del procedimiento judicial en el que está en curso él en estos momentos. En Ciudadanos ya hay candidato para Madrid. El portavo del partido, Edmundo Bal, ha sido elegido por casi el 90% de los militantes.